Explicó el otro día Bicho Buqués, correcto es lo que sucedió, en ese momento, año 1975, Intendente Roy Carlos William nos comenta, porque nosotros en realidad veníamos a jugar al basque, que era el deporte que nos encantaba, Roberto Brasca, un joven que lamentablemente hizo mucho para salir adelante con esa inquietud que nos habían transmitido, Bicho y yo, y estábamos siempre jugando. Entonces nos convocan para, bueno, ustedes, qué tal, pasa esto y esto, y ahí el relato que hace Bicho que es el correcto, nosotros empezamos a movernos en lo que podíamos, en lo que sabíamos, 46 años atrás hay que ubicarse, qué había, bueno, lo único que sabíamos de repente es que existía oficialmente el Centro de Educación Física número 9, sobre 135 distritos, el número 9 en Torquio, un milagro, y que había que recuperarlo, ponernos el lugar. Y empezamos a hacer eso. Logramos, inventamos las Olimpiadas Estudiantiles, la tuvimos que bancar en todo orden, en lo que había que poner y hubo que poner, hubo que pedir prestado, se sumó gente, colaboraron, tuvimos que, tuvimos no, fue nuestro deseo, comprar las medallas, las pelotas, hasta donde pudimos, nos daba económicamente la situación a cada uno. Las Olimpiadas Estudiantiles y los Juveniles, no me acuerdo el nombre, eran los chicos de los dos últimos años, chicos y chicas, de los dos últimos años primarios, los tres primeros sería el ciclo básico. Y se hizo, y tuvo un éxito tremendo, y si no me equivoco tuvimos un desfile, creo que fueron los dos años. Mientras tanto eso sucedía, se iba normalizando legalmente la situación del CEF. O sea, eran cuestiones medio paralelas. Llega Francisco Laspina, con todo lo que significó, se hace el segundo año otra vez las Olimpiadas, por nosotros, hasta donde podíamos, y luego ya, algunos años más, perduró. Pero, creo que hasta que aparecen los Juegos Bonaerenses, algo así, que vinieron a suplantar esa inquietud. Hubo acontecimientos a favor, como fue la creación del gimnasio, bueno, la pileta, en ese momento que nosotros comenzamos, la pileta no tenía el vallado, al poquitito tiempo se hizo, muy poquitito tiempo, ahí los chicos pusieron, cuando creamos las Olimpiadas, buscaron cinco llantas de bicicleta y hicieron el juego, lo que representa el Juego Olímpico. Bueno, lo pusieron ahí, después lo reemplazaron por algo más fácil, le pintaron los colores que correspondían. Pero hubo, sí, un acontecimiento, porque, vuelvo a decir lo mismo, 46 años atrás, los clubes nuestros, que hoy cumplen una magnífica actividad con los chicos, en ese momento no había absolutamente nada. Escuelita de fútbol, por supuesto que era algo que no se conocía. El fútbol infantil, la Liga de la Sierra, tenía quinta división, era todo muy, lo que correspondía en ese momento. Entonces, claro, prendió, pero después prendió en muchos aspectos, muchos colaboradores, bueno, el que le gustaba el deporte venía, porque tenía una pelota de básquet, una pelota de hand, una pelota de boyle, o la red, la red apareció de pronto, porque cuando hacen el set, después nos enteramos, mandaron algo de material. Me acuerdo de la red de boyle, porque alguien vino y, bueno, mirá, esto pertenece a esto, ustedes que están en esto, pónganlo, y pusimos la red de boyle, y algunas cosas se hicieron. Ahí había un vestuario de chapa, que no se sabía lo que había adentro, creo que había unas colchonetas viejas, algo así, y, bueno, y se fue creciendo, creciendo, y después se fue normalizando, en cuanto a la parte legal, digamos, de la institución. Primero la espina, que siempre hay bastante, y luego creo que la primera directora que tenemos es Norma de Brusa, no Norma de Brusa, sino Norma de Brusa, que el esposo era odontólogo. Y ahí comenzó a funcionar de una manera correcta, a la que correspondía. Bueno, tuvo un trayecto muy interesante, bastante interesante. Me acuerdo, entre lo que me puedo acordar, Lelia Torvoli, que era una adolescente estudiante, que decía, yo quiero ser profesor de educación física, y voy a venir acá. Y bueno, se dio. Así, y muchos chicos, que cuando empezaron a descubrir lo del deporte, y las posibilidades, bueno, de una iniciativa, no nuestra, sino de mover esto y ponerlo en condiciones, más toda la gente que se agregó, porque hubo que hacer de juez, de planillero, de director técnico. Yo destaco humanamente, y desde el recuerdo, lo que fue Roberto Brasca. Él se hizo cargo de enseñar a los chicos con Alvasque, a ser director técnico, de juez, de planillero, y sumó muchísimo. Muchísimo. Lamentablemente, la vida se lo llegó de una manera invelosímil, muy pronto, cuando tenía todavía mucho para dar. Y además lo hacía, porque amaba el basque. Ese tipo tenía pasión por el basque. Se iba a ver en entrenamientos de Olimpo y estudiantes, que era la época de oro de ellos. El tipo se iba a ver los entrenamientos, y se quedaba hasta el último momento. Bueno, una historia de vida de un chico, de un joven, que lamentablemente pasó lo que pasó. Pero eso más o menos, después, ya doctor Rodríguez, intendente, llega el gobernador de la provincia, que era Saint-Jean, y nosotros, el grupito de papás. Yo tenía 31 años. 31. Sí, 31 años tenía. Así que éramos todos papás jóvenes. Le entregamos, viene el gobernador aquí, y nosotros le entregamos una nota, pidiendo que se terminara el gimnasio. Bueno, el intendente a la izquierda, el gobernador así, no me acuerdo quién entregó la nota, y el gobernador le dice, ¿qué es esto, intendente? Le dice el doctor Rodríguez. Cuando reaccionamos nosotros, no sabíamos dónde escondernos, porque habíamos pasado por sobre el intendente. Después nos dimos cuenta, era todo inocente. A los 5 o 6 meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, vienen la provincia y completan los gimnasios. Nosotros decíamos que la gestión nuestra fue la gestión en todas las provincias, fue una casualidad, ¿no? Pero no, los judíos cabrábamos el hecho, porque le habían entregado la nota. Bueno, sí, vinieron un día, que tal lo contó Humberto Bicho, que vinieron, cambiaron y todo, y nos metieron. Y nada, después fuimos nada más que colaboradores. Entre lo que correspondía, también pertenecía una cooperadora. Bueno, se hicieron varias reuniones en la biblioteca, y surge, la cooperadora se arma. Que alguien, bueno, vos, por mí, vos... Yo era presidente de la cooperadora del Jardín en ese momento, así que iba a tener un monopolio de cooperadora. Digo, no, muchachos, ustedes están trabajando a mí, no me corresponde, seguiremos colaborando y listo. Porque, claro, después empecé a analizar, ¿por qué estaba en las dos? ¿Cómo fue que estaba trabajando yo en las dos? Claro, acá la actividad, en serio, la empezamos a hacer, septiembre, octubre, noviembre, cuando ya empezaba a dejar la parte del jardín, los ciclos directivos terminaban, entonces había más tiempo, porque, sobre todo aquí se juntaban mucho los chicos, pero en verano. Aquí, cuando empezaron con las piletas, era realmente lo mismo que ahora. Muchísimos jóvenes, muchísimos, de verdad, muchísimos más gente grande, más el hecho de habilitar la red de volei, que permitió que todos los que sabían jugaban, y los que no también. Así que, bueno, se dio esa circunstancia. Y se formó la cooperadora, y hasta hoy existe. Así que, bueno, creo que fue una señora, no me acuerdo cuál, por ahí me confundo, quién fue la primer presidente de la cooperadora. Y ahí empezaron a trabajar, y sí, cuestiones de trabajo, dedicación, todos, todos papás jóvenes, no solamente nosotros, todos los que se acercaron papás jóvenes, y bueno, dieron ritmo, y lo que se perdió, lamentablemente, cuando hicimos esa Olimpiada, yo y algunos más, sacamos algunas fotos, como para tener un testimonio. Un año y el otro, de los que estuvimos activamente trabajando nosotros en esa Olimpiada. Guardé las fotos con el año, con más o menos que había, habíamos hecho unos volantes con la actividad de handball, volei, pelota al sexto, basque, por supuesto. Bueno, todo eso, y no sé qué pasó con esa carpeta. Yo la entregué a la cooperadora inmediatamente, a los dos años, que no sé ni quiénes estaban en ese momento, no tenía sentido que yo me quedara con una carpeta en mi casa toda la vida, para mostrársela a quién. Entonces la entregué, pero ahí había un testimonio lindo de... de esos... ¿Eso? Claro, eso. Ah, y en el primero, nosotros hicimos una puesta en escena espectacular. Un atleta tenía que venir con la antorcha. Tito Moldú fue el de la primera, después. Al otro año ya querían... ya había otros que querían ser los portadores de la antorcha. Bueno, eso también se hizo. Ah, fue bárbaro. Y además, bueno, el... Claro, sí, pero... Bien. Buena voluntad. Y nada más. No había una intención de salvar algo para pasar a la historia. Íbamos a jugar. Y jugábamos nosotros también, con los chicos. Seguro. Tenía una parte de mí, el deporte, mi apasiona. Y el básquet sobre todo. Y bueno, redes no había. Tableros de madera que ya estaban todos deteriorados. Hoy esto es un lujo. No tengan la duda, la gente de Torkin, que lo que tiene hoy aquí, es un lujo de verdad. No es para quedar bien con nadie, no tengo necesidad de esta altura. ¿No es cierto? Esto que tiene Torkin es un lujo.